qué tal nebaristas bienvenidos de nuevo a otro vídeo de una ciencia en el nebari hoy vamos a hacer un trabajito de un de un ficus de un ficus retusa pero vamos a hacer un cambio radical en este árbol ya que estamos cansados de tanto mollogui clásico y cuántos molloguis tenemos en casa no siempre con la misma forma y vamos a darle un cambio aunque va a ser un paso bastante atrás vale va a hacer una poda radical estamos en el mes de mayo y ya entrando para junio exactamente estamos a 20 de mayo y 21 de mayo perdón y vamos a hacer una poda una poda drástica pero vamos a dejar algunas ramas para hacer un va a ser una especie de no es mollogui es como un bunjing vale vamos a aprovechar todo el movimiento que tiene este tronco ese movimiento que tan cansino que tenemos algunas veces de ese mollogui que nos suelen vender en tiendas comerciales vale este es un cico que estuve hace bastante tiempo ya bueno bastante tiempo tendrá unos 4 o 5 años conmigo pero lo cogí prácticamente muy pequeño comercial pero vamos a hacer una poda drástica y vamos a utilizar una de las ramas para darle más movimiento al árbol y al final quedarnos con un sojín bastante reducido y espero que a día de mañana sea lo mejor que ahora seguramente sí porque ya lo tengo visualizado o espero que os guste el trabajo sin más no esperamos más metemos el árbol y empezamos bueno amigos ya estamos aquí he desfoliado el árbol vale he quitado todas las hojas porque vamos a hacer una poda drástica como siempre en el ficus lo hago yo siempre cuando voy a trasplantar cuando el tema no de la poda drástica sino del desfoliado vale y como lo voy a hacer le voy a meter caña vale cañita no temo porque la verdad que siempre me han ido bien pero fijaros lo voy a hacer no voy a pegar un gran paso atrás enorme enorme pero bueno son cosas que pasan son cosas que queremos para mejorarlo a largo plazo y vamos a hacerlo vale pues nada a cortar te he dicho todo lo que corte lo voy a esquejar todo es tiempo que puedo hacerlo en la temporada lo voy a meter un invernadero pequeño que me haré con una caja transparente y todos los esqueje pues los voy a dejar los voy a dejar todo ya que de alguno puedo sacar incluso algún árbol vale pues venga vamos vamos a meterle caña que que vamos tarde vale veis lo voy a esquejar entero vale lo voy a a poner bien voy a quitar la primera tapa de corteza para el cambio y de ahí lo voy a meter ya directamente para esquejarlo a ver tenemos aquí ya le pelado perfectamente y ahora pues este árbol pues me valdrá pues entonces lo que hago es que lo entierro y los que yo ya los dejo quedado ya aquí le vamos a cortar para que me deje y aquí también me falta esta nada más esta rama que voy a esquejar para dentro de tiro luego un buen regado y lo pondremos en él bueno me quedan dos ramitas aquí y nada esta también va a ir fuera va a ir fuera porque la verdad es que no me vale pondremos pasta selladora aunque los ficus ya sabemos que no valen que no hace falta por el tema de que tiene la sabia y cicatriza muy bien pero de todas maneras se las voy a poner por alguna posible plaquilla o cualquier cosa que se le pueda meter de todas maneras lo voy a lo que sea y este pues también son cortes muy drásticos pero a la vez me van a servir para el día de mañana me van a servir el tema de la cicatrización cicatriza también porque hacerle bien el el corte otro lo que vamos a quejar aquí se queja todo y siguiendo haciendo ficus además luego los ficus te sirve muy bien para el tema de de incorporarlos a otros ya que funcionan unos con otros que funcionan bastante cortamos el cambio y ya tenemos hay peladito y este lo quejamos pero ya para dentro de tiro y ya no tengo que cortar más nada ya los tengo quejado vale los tengo ya que es editó luego le voy a poner su su recubrimiento de plástico o lo meteré en una caja de plástico transparente para que vayan ahí porque son futuros árboles o futuros esquejes sabe vamos a ponerlo por aquí vale pues ya tengo esto y lo que voy a hacer es alambrarlo alambrarlo le voy a pegar un alambrado y veremos a ver cómo cambia necesito alambre más gordito e incluso bastante mejor porque le vamos a meter cañita es un trabajo rápido no es fácil porque la verdad que hay que tomar decisiones bastante acertadas o equivocarte no pero en este caso prácticamente sé cómo van es una especie que tengo ya que llevo bastante tiempo con ella y sé que acepta todo el trabajo fuerte que le estoy dando porque en la fecha también pero vamos a compactarlo un poco más vamos a abrirlo vamos a hacer otro árbol el típico mollogui se acabó vamos a cargar el árbol al lado izquierdo y vamos a hacer algo más llama más vistoso ya siempre el mollogui siempre clásico pues vamos a hacer otra cosa ya que tengo muchos mollogui que podría haber seguido con el estilo que tenía hubiera hecho ramas o primera segunda o tercera y apice no podía haberlo rematado ahí pero era un trabajo que prácticamente no nos iba a decir nada el día mañana era un arbolito más y aquí podemos darle más carácter al árbol pues vamos al lío bueno voy a alambrar cuando termine de alambrar os enseño el diseño vale venga nos vemos bueno compañeros pues ya estamos aquí hemos terminado ya por fin el trabajillo hemos tomado algunas otras decisiones he aprovechado una ramita de más para abajo y la verdad que estoy contento con el trabajo es un árbol muy diferente a lo que era que era lo que yo quería hacer completamente estamos hablando de un mollogui clásico a ahora un como una media cascada hacia abajo proyecto vale esto es proyecto pero la verdad muy contento con el trabajo haberes dado unos pasos hacia atrás para poder hacer un diseño nuevo más un poquito más dramático supuestamente porque tiene el mollogui clásico pero va hacia abajo y ahora que repartimos voy a enseñarlo para que lo veáis y aquí repartimos el ya la ramificación es un proyecto nuevo la verdad es que algunos dirán no pues la verdad es que seguramente ya mostraré cómo va el trabajillo y demás pero lo voy a acercar para lo que para lo que para que lo veáis vale una media cascadita y con un dramatismo ya el árbol ha cambiado bastante ha cambiado bastante del mollogui clásico aquí tenemos el lo que hace la ramificación lo que es el movimiento del árbol para darle un dramatismo bastante ya curioso no y saltarnos de lo que es el mollogui clásico y ya está no hay más parece una tontería pero el árbol cambiará muchísimo ha cambiado el tendremos que cambiar de la maceta pero ahora mismo vamos a dejar que tire fuerte y nada espero que os haya gustado el vídeo solo deciros que de siempre no nos podemos afincar en un proyecto siempre el mismo mollogui clásico una rama primera una segunda lo que son los cánones que solemos seguir no también hay otro diseño que con el arco a lo largo del tiempo cuando vas que adquiriendo alguna ya más experiencia pues tu mente ya funciona de otra manera y al ver muchos árboles pues vas buscando un diseño más propio un diseño siempre siguiendo los los patrones no pero ya tenemos un mollogui ya tenemos un otro árbol con otro aspecto con otro con otro que con algo más que contarnos no esto sí lo vuelto a decir antes cuando tengáis más experiencia y tengáis más árboles iréis ir visualizando los diseños y demás ahora mismo pues está sin rama está con un primer diseño hecho cogido con pinzas pero la verdad que muy contento porque este árbol va a quedar muy chulo no más un árbol de espectacular no no lo va a hacer pero si va a ser un árbol que yo cuando vaya a regar lo me guste verlo vale porque es una es como una obra no siempre como dije en una entrevista al fin y al cabo cuando terminamos ya de lo que son diseñar los árboles y ya de hacer nuestros propios diseños es una obra más que hacemos no pues nada os invito a que nunca tengáis miedo porque el miedo no trae nada solo que no avanzamos pero siempre con los pies en el suelo y ya está espero que os haya gustado otro trabajito más donde existen el levari y nada que deciros aquí tenéis vuestra casa vuestro canal darle al like suscribiros y nada para próximas tenemos otro otro vídeo de fico y que es lo que toca estamos en temporada de fico y es lo que toca pues nada amigos un fuerte abrazo fran garrido de un asistente en el levari chaito